o según un nuevo vídeo de armo bail en la serie reinos en guerra loco y yo me desconecté ayer cuando nos reclutaron me puse la puerta para poder ponerle el código y no construí nada y lo con lo que operantes de tomar un poco las casas a ver esta casa está en construcción esta casa ya está terminada y aquí va a estar la mía y esta es la casa más grande al parecer les quedó un correo esto que dice aquí casa invictos no joder madre es agresivo madre me aquí faltan todavía casas bueno yo voy a aprovechar y voy a familiar un poco y ya toca para poder hacer la casa dios de atún loco por ejemplo está más pelado que el culo de tu que está muy muy pelados bueno voy a probar esta vez para ver si hay algún compañero que siga vivo y ya me van a joder a ver voy bueno mientras voy a proveer algún compañero conectado aquí aquí fuera que el grande fuera que grande algún compañero conectado a un compañero vivo algún compañero llegó a esta isla detrás del castillo estoy solo tío ayuda hay alguien hay alguien tras el castillo dónde estás y está ahí está me hace un momento buenas buenas te tengo una misión pero nos no sea mala que ya no quiero ser sicario chicos o sea me siento mal por matar a la gente ayuda pero es que me mete un cuidado 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 cuídate que esto lo aprovecho yo esto lo aprovecho yo oh dios 217 esto lo aprovecho yo loco como que me llamo furex ay 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 ya me están pegando de nuevo ayuda oye oye ok 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 cuál es cuál des entiendes cuál des mientras ustedes entiendan necesito que me traigas las misiones del rey un poco macabras las misiones del rey un poco macabras 6 manos de rey madre mía ajá 6 manos de rey ok 6 manos de rey 6 manos de rey y 4 garras de argentavis ok ok está bien pero no soy tan tonto eh ajá que me darás que me darás que me darás que me darás hombre no a ver si no me mata por haberle hecho esa pregunta y 3 vértebras de saurópodo ok tú 3 primero el encargo ok 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 ya vengo ok adiós que me dice te presto esto para la misión uuuh pues muy bien muy bien ya ya me las tenía que yo liar con esto para hacer esto a ver uuuh uuuh que ya ver cuya de cadena de oro pues muy bien pues muy bien ya vengo puto que diga ya vengo re agresivo pues vamos a aprovechar esto se lo voy a poner a este tigre ya que estamos ok vamos espérate que es para el otro lado vamos chicos esto es una misión súper fácil para king of the king que ya no soy rey que el el play on furia yt el grande el grande el grande madre mía vamos a por esa misión de las de las cinco patas de rec creo seis patas de rec cinco de argentav y ya se me olvidaron bueno yo le voy a traer las que sean tío pero que pero creo que ni él se va a acordar tío creo que no se va a acordar y y me y se la voy a liar se la voy a liar tío porque no se va a acordar de cuánto es y tal bueno ya era loco encontrar porque a dónde está todo vamos a intentar conseguir vamos peleando para ir consiguiendo ya que lo que más hay es un argentavis loco aunque se me va a ser difícil matarlo porque madre mía ahí vamos poquito a poquito poquito a poquito lo que necesito es lo que está en el cuerpo ven ven creo que es mejor si me bajo o no ahí estamos ok perfecto perfecto a ver me dio lo que me pidió el rey ok sí sí dos garras dos garras me dio dos garras creo que acá abajo había abierto había visto que diga otro argen no sé hay un argen hay un argen wow ok 91 de vida y son son 5 de argentavis creo son 5 de argentavis llevo 4 me falta una bueno vamos a ver si encontramos otro argentavis por aquí adelante y nos faltarían los rexes aquí mata el otro y ya tengo ok ya tengo la sello que ya no te necesito a ti así que vamos ahora eran 5 patitas de rey y 3 vertebra de saurópodo así que nada chicos vamos por los rexes que esto va a ser bastante difícil y nada loco 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 rápido tengo que salir tengo que salir tengo que salir me estoy muriendo me estoy muriendo pues aquí hay un rey loco cuánta vida no no me voy a morir me voy a morir ay corre dientes de sable me cago me tengo que bajar aquí me tengo que bajar aquí ok ok vamos 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 rápido sal 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 ay no me quiero morir ok ya veo el reino vamos 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 no el agua siempre me cae en esa parte ven aquí enfrente a mi no está correteando a otro tío loco está correteando un tranquilo el tío vamos 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 a ver ahora nos dio garrita de rex y nos dio dos garritas de rex ahora vamos a ir buscando vamos a buscar otro rex tendríamos que buscar dos rex más y después tendríamos que ir a buscar sal y completaríamos esta misión ok 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 allá a la vista veo otro allí por si no lo han visto aquí veo otro ven a frente mío oye tú me estás viendo que soy tan enano que no me veo que estamos aquí estamos super así es y es y es y si es así a ver tenemos que tener cuatro ya así perfecto tenemos cuatro ahora sólo falta pensión no 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 esto no se vale pobre anquilo tío pobre anquilo déjenlo por favor si se han enfrentado que se enfrenten uno versus uno tíos a los amarrados no sean marranos hay en quito te los dejo a ti perdón por haberte pegado alguna mordida pero no fue intencional no dejó a los lobos sin su manada y cinco que quema la persona a ver para si podemos encontrar un giga no queda un giga no otro rexito por aquí por esta área que es por donde más aparecen y terminar esta misión y llevo bueno no todavía faltaría a lo otro a ver qué nos da el rey porque estoy bien pobre la verdad ok a la vista otro tiranosaurio red vamos a ayudar a este al rey para que no lo mate esta cosa vamos lo matamos nosotros y ahora tenemos dios tiene tres mil de este este está más afectado lo que ya antes vamos vamos a intentar matar a este hay que buscar como nosotros podemos 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 es que tengo miedo no que no que me matan luego porque me lo dio poderoso sino es que al lobo al tigre sino que me pegue a mí mismo entienden entonces me pegan a mí mismo guau ok a ver ya tenemos todas las todas las patitas de cosas y además también tenemos ya como que tenemos cuatro de red apete que es que no cogió el cuerpo esta vez a ver aquí están las otras dos perfectísimos y ahora sólo faltan las ventas vértebras de saudó por saudó por o chico saudó por aprender en voto del pelaje que tengo aquí en el inventario de matar al mamut 160 y nada chicos nos vemos de nuevo una vez ya haya encontrado las vértebras ok ahí hay aquí hay uno y allá atrás hay otro diplodocus así que sería suficiente con eso sólo dejen no le quiero pegar al diplodocus le quiero pegar son a los raptor a los raptores que le están pegando al diplodocus aunque tengo que tener cuidado de que no me vayan a coger los raptores que hay aquí perfecto ya los mate ahora sólo falta matar al diplodocus ahí estamos lo comemos lo comemos perfecto creo que nos los comimos ya y perfecto a ver para si tenemos las vértebras si tenemos una vértebra creo que eran dos vértebras de saudó por saudó por me da risa como lo digo saudó por a ver el otro saudó por está por aquí de envío me subo a la montañita para ver por qué está por allí a la mierda se lo cargó el espino al parecer pero es que hay otro bueno era otro otro de esos de cómo se llaman diplodocus pero aquí tengo un brontosaurio así que da igual no sé si el brontosaurio de más vértebra hombre espero que sí no sé aquí 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 uno más uno más uno más y perfecto nos lo ponemos todo y a ver para de cuánto cuánta vértebra meta de las tenemos ahora las vértebras y tenemos una habrá quedado se ha quedado el caché ser primera persona que aquí tenemos dos río que eran tres a ver vamos a buscar para ese encontramos otro buscar más para acá que es por más o menos por la área que suelen aparecer más seguidamente esa clase de bichos y hay otra y hay otra que yo lo sé soy un genio tío soy un genio lo que o sea dónde están las ubicaciones secretas de los dinos tío que aquí perfectamente hay otro y ya una vez con este ya tendríamos las tres vértebras chicos y ya nos vemos en el reino que ya llegué al reino voy a decir la rica ya llegué rey nos vemos ya sabes dónde si nos vemos ya sabes dónde a ver si está un punto aunque yo creo que vamos vamos a ver ahora ya le traje todo dos vértebras de bueno de ese tides de servicio pero espero que no se dé cuenta que eran tres le traje seis patitas y que diga seis garras de argentavis y seis patitas de red le traje una una más de cada uno bueno una de cada uno más así que da igual ok aquí estoy hay además no soy tonto loco y cogí todo cogí todo la piel y todo esto y así no demás cosas lo que estoy teniendo últimamente el problema para escribir con el teclado como que va retrasado a ver a ver seis patas de estas dos veces de esta de no sé cuántos y esto ahí está a ver qué me da vale bien espérate habrá con con pensa habrá recompensa a ver hoy un caballo no me gusta está 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 un poco sucio la verdad qué cuántos caballos caballos tiene cuánto caballo tiene a ver porque es que hombre hay que preguntar las especificaciones es un v8 es un v8 que se no sé si le ve fuerte el tío míralo se ve que encrestado tío a ver a ver a loco ahora le voy a preguntar qué harás con eso qué harás con eso qué harás con lo que te di qué harás con lo que te di qué harás con lo que te di qué harás con lo que me visita qué harás con lo que te dice eso que harás con lo que daré a ver a ver are estar aquí me avec para que no Si he estado un poco pirado de la cabeza Yo voy a ser el que no lo vio Yo voy a ser como el que se fue por aquí Fifi, fufu, porque Porque me cago en todo, loco Ay, mi caballo, tío, me encanta, en serio Yo pensaba que era el dientes de oro lo que me encantaba Pero no es el caballo Me encanta, en serio, me re encanta el caballo Ya me tienen que arruinar la entrada, tío Bueno chicos, vamos a ver este capítulo aquí Con esa intriga que nos dejó el rey Impusila Y ya seguiremos descubriendo los secretos que tiene guardado No sé qué le pasó, no sé qué hace con ese higanoto Adiós